Chejuyup se ha convertido en la sensación en Guatemala y en varias partes del mundo, ya que sus futbolistas utilizan trajes de origen maya para mantener viva la tradición de sus antepasados, por lo que en cada cancha en la que se presentan, resaltan las tradiciones ancestrales de este país. Rescatamos esa cultura, las tradiciones que tiene Guatemala, ya que es pluricultural, bilingüe, ya que nosotros también somos de la etnia maya que che. Los integrantes del peculiar equipo Chejuyup son originarios de Nahualá, en el departamento de Sololá, donde los jugadores, en forma orgullosa, disputan cada partido aferrados a la cultura maya, utilizando como uniforme una falda, una camisa especial y una faja, que en su dialecto es conocido como costar y cutín, una indumentaria en la que prevalecen bordados muy coloridos, así como los números mayas. Nos sentimos muy orgullosos de representar a nuestro país, ¿verdad? Y lo máximo lo que estamos haciendo nosotros por compartir nuestra cultura, las tradiciones de lo que tiene toda la riqueza de Guatemala, ¿verdad? Y tanto lo que han dejado nuestros abuelos con nosotros. Los futbolistas del equipo Chejuyup lucen orgullosos sus uniformes, que son confeccionados siguiendo el estricto diseño de sus trajes originarios del lugar para mantener vivas las raíces frente a la ola moderna que ha invadido al fútbol en todo el mundo. El mayor sueño de los encargados del equipo es que pueda jugar con este uniforme en una de las ligas profesionales que hay en el país para mantener vivas las tradiciones mayas entre la juventud guatemalteca y proyectarlas a todas partes del mundo. En Guatemala, José Flores, Noticiero Estrella TV.